Pues miren, esto es Disneylandia, es lo más nuevo Una de las atracciones más nuevas que ha metido Es de Star Wars, con todas las figuras de las montañas de Star Wars Aquí venden recuerdos y todo Voy a caminar hacia el halcón milenario Que está allá hasta el fondo Y allá está una atracción Voy a tratar de en medio para que se enfoque la cámara Aquí hay muchas tienditas, pusieron muchas tienditas Vamos a pasar este puentecito y ahí está enseguida Aquí no sé qué sea Es un barcito creo Ahí venden comida antes de llegar o al salir hay comida Y hay muchas cosas Aunque ahora estamos entrando en lo que está la atracción ahí al fondo Miren, esa es la atracción si se sigue uno Y nos vamos a ver a cuánto está el tiempo para entrar Y le damos un recorrido hacia este lado Hay muchas, pusieron muchas cosas interesantes la verdad Si quieres una espada la puedes personalizar a tu gusto Y tienes que como formarte ahí o comprarlo Y haces a tu manera Aquí está la entrada Y nos dice Nos dice a qué hora, a qué hora va A qué tiempo está Así ahí está Dice Dice que está 20 minutos 20 minutos de espera Así todos los juegos se sienten por sí Esta es la atracción Esta es la entrada, miren Y vamos a darle un recorrido Ahora como les dije Al alcohol milenario Que va haciendo lo que es esto Esa es la famosísima Una de las famosísimas naves De Star Wars Este es el famosísimo Al alcohol milenario, miren Ahí está, miren Está bien detalladito Solo uno puede llegar hasta aquí Hasta la ruedita Vamos a pasar por aquí Miren, aquí ellos compran su espada Están comprando aquí su recuerdo, miren Están practicando la foto de recuerdo Ahí, miren Ahí está A ver que no esté nadie aquí Miren estos Estos sí sacaron el traje y todo Vamos a enfocarla de este lado, miren Aquí está, aquí empieza Así que sí Mira mucho en el TikTok Y no saben de qué era esta nave Exactamente ese alcohol El famosísimo alcohol milenario De Star Wars Ahí está, miren Se puede para atrás Ya Esta es La área de Star Wars Hay otra En la mera entrada Pero Solo es una atracción Muy chiquita Esta está un poquito Más grandecita Ok, voy a recorrer un poquito Un poquito hacia allá Está exactita Como la pusieron en la película Ok, pues para ese lado de allá Bueno, aquí está la nave Ya nos pedimos de la nave Y para ese lado de allá Tienen restaurantes Están los baños Hay muchas cosas más Que pueden Pueden uno ir a hacer De aquel lado Esto es todo Esto es lo que les queremos enseñar Miren stay Atribuyen Miren 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 Gracias.